vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez Nos acompaña a esta hora el general Wagner Bravo, exjefe de estado mayor del ejército y experto en seguridad. General, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes María del Carmen y a quienes nos escuchan a través de la radio. Sí, efectivamente estamos muy preocupados por lo que sucede en el sistema penitenciario del Ecuador. No sabemos realmente cuál es la luz al final del túnel. Así es, son noticias general que lamentablemente ya no sorprenden, porque es así, no nos sorprenden a a ninguno de los ciudadanos, pero si nos siguen indignando, si seguimos con indignación, este tipo de 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 situaciones que que se están dando y que no se darían pues si existiera un buen manejo en las cárceles del país, algo que no se ha logrado ni en gobiernos anteriores y mucho menos ahora en este gobierno. Bueno, yo creo que los gobiernos anteriores, recordemos que la prensa lo publicó, hizo supuestamente las paces, hizo algún tipo de convenio con las bandas delincuenciales que están en el interior de las cárceles y me parece que por eso tuvieron una tranquilidad de lo que sucedía. Normalmente el adagio dice, hazte de los oídos y los ojos ciegos y no pasa absolutamente nada. Entonces, realmente eso creo que es lo que pasó y les dejó a las personas privadas de la libertad hacer en un contubernio con el Sistema Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad todo lo que ellos querían. Esa costumbre o esa mala costumbre se ha continuado con el tiempo. Y una vez que eso se vuelve una forma de 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 convivencia diaria, es muy difícil erradicarla. Entonces, yo creo que realmente ahí se hizo un tipo de convenio y estaban las cosas bien. Cuando ya la la situación cambia con un nuevo gobierno y supuestamente también estamos presionando en especialmente las capturas de narcotráfico y digo presionando porque todos los ecuatorianos lo estamos haciendo es cuando aquellas personas que no han entendido con respeto a muy pocos que deben estar en la cárcel, que perdieron la libertad. Ellos cometieron una un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal o en el Código Civil anterior y que por esa razón perdieron la libertad. Y lo peor que le puede pasar a una persona es perder su libertad, porque eso quiere decir que no puede hacer lo que yo en mi conciencia, en mis capacidades físicas e intelectuales quise hacerlo y dependo de alguien como una persona esclava. Ellos al perder la libertad ya no tienen la capacidad de hacer y deshacer de su vida. Tienen que estar sujetos a un régimen que es el sistema penitenciario y al interior de las cárceles. Pero al parecer siguen haciendo eso y mucho más, porque estamos hablando, no solamente ahora, escuchaba otra vez una noticia de Maracaibo, creo que es que desde la cárcel de allá de Venezuela se nos estaba amenazando y se nos estaba incriminando y haciendo vacunas a los ecuatorianos. Eso quiere decir que las personas no han entendido que perdieron su libertad y hay alguien que no está controlando, que le permite hacer como que estuviera en su propia casa y con toda la libertad que gozamos el resto de los ecuatorianos, María del Carmen. Justamente usted lo acaba de decir, hay quien permite que esta situación se dé. El tema de la corrupción general, esa corrupción interna, puede ser el problema más grave que enfrentamos en estos momentos, porque de nada sirven pues esas requisas que se hacen de armas, de celulares, de drogas, entre otras cosas. Si de la noche a la mañana los reos nuevamente tienen todo esto y más, y obviamente porque internamente hay quienes proveen. Exactamente, pero yo creo, María del Carmen, que esto ya está institucionalizado. Esto ya no creo que es algo que sucede porque las circunstancias así lo determinan. Yo creo que esto viene ya de un fortalecimiento de la capacidad de las personas perdidas en la libertad para ordenar, mandar y hacer lo que a bien tienen al interior de las cárceles. ¿Por qué corrupción podría ser en que yo soy un guardia penitenciario, yo soy el director de la cárcel o alguna persona que tengo que ver con esto, y por alguna razón pues me dejo coimar, me dejo estacionar, pero cuando ya está enraizada, cuando ya es sistemático, cuando ya está institucionalizado, quiere decir que hay un poder que está fuera inclusive de los alcances de los que están perdidos la libertad y aquellos que lo controlan. Y esto lo digo porque ahí nosotros tenemos una grave amenaza al momento que es el crimen organizado. Así es. Que fundamentalmente está basado en ese famoso tráfico de drogas a gran escala, entre comillas, que exportamos los ecuatorianos, y el microtráfico que nos está afectando ya la vida de los ecuatorianos, especialmente nuestra salud. Pero eso tiene también una raíz mucho más lejana, que son los países consumidores que hacen una demanda y que obligan a Colombia, se podría decir así, a que tenga una oferta. Pero que de intermedio están esos grandes cárteles de la droga, que se han ido enraizando con el tiempo al interior de la sociedad ecuatoriana, en nuestro caso, y fundamentalmente también en esas bandas criminales criollas, digo yo, que ayudan a esta exportación de la droga y a que la droga se quede en el microtráfico en el Ecuador, y que han visto, que al mantenerse al interior de las cárceles, porque son detenidos, porque son juzgados, ahí pueden hacer a sus anchas. Recordemos, María del Carmen, que algunas de las personas privadas de la libertad por algunos casos o delitos, han salido en libertad. Sea por la corrupción también de los jueces que le dieron la prelibertad fuera de tiempo, porque cumplieron la mitad de la pena. Que ese es otro de los problemas. De acuerdo a esa a esa nueva Código Orgánico Integral Penal que más favorece al delincuente que a los que somos personas de bien, y que son asesinados a la semana o dos. Entonces, si yo soy un delincuente, mejor me quedo en la cárcel. En la cárcel tengo guardia privada, tengo las llaves, tengo gimnasio, tengo piscina, tengo comunicación, y además de eso, tengo cómo organizar los delitos que se cometen fuera de la cárcel. ¿Para qué quiero salir libre? Me quedo adentro. Entonces, yo creo que ya está institucionalizado, y cuando hay un problema de este caso, yo creo que hay que cortar de raíz la situación, y de raíz es aplicar realmente el poder del Estado para que vuelva la soberanía en los centros penitenciarios. ¿Y por qué digo soberanía? Porque el Estado ecuatoriano es el responsable de todas las instituciones del Estado en donde el Estado tiene que ejercer su poder. El Estado, no al contrario, el crimen organizado los delincuentes, sean los que mandan, pues, María del Carmen. Ahora sí hay quienes prefieren salir, y lo estamos viendo justamente en este caso puntual de de esta fuga que se ha dado en la penitenciaría del litoral general. ¿Qué decir sobre este asunto de cómo se está manejando la comunicación por parte de las autoridades competentes? Esta falta de información oportuna y transparente a los ciudadanos en una situación de de crisis carcelaria de manera extraoficial, como como usted conoce, pues, se 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 sabe que son más de veinte internos, pues, que se han fugado de de la cárcel. Sin embargo, el SNAI, que inicialmente dijo que eran cinco, ya ahora silencio absoluto no se ha vuelto a pronunciar, no se ha dado una un número oficial por parte de ellos acerca de los internos que han huido. Esto obviamente molesta a los ciudadanos porque es tratar de 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 tapar la situación de de algo terrible que se ha dado. Eso es parte, eso sí es corrupción, María del Carmen, pero es parte de una crisis de principios y valores que tiene la sociedad ecuatoriana con respeto de quienes me escuchan. Y lo que no entienden aquellos funcionarios públicos es que están cobrando un sueldo o en su defecto fueron elegidos por el pueblo. El señor del SNAI está cobrando un sueldo de los impuestos que pagas tú, pago yo y pagamos la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, ¿a quién le debe rendir cuentas? Es al pueblo que le está pagando el sueldo. Es como en una empresa. Así es. Yo soy el dueño de la empresa, a mis funcionarios, a mis empleados, les digo oiga, señores, bríndame en cuentas porque yo le estoy pagando. Pero eso es lo que no han entendido. Y nada es perfecto, todo es perfectible. Nada es blanco y negro. Debe haber una mitad. Y cuando se cometen errores como los que tú los acabas de decir, lo mejor que tiene que haber es la transparencia del caso. De tal manera de que sucedió un error por alguna falla, pero no podemos esconderlo, no podemos taparlo para evitar ser cuestionado, cuando lo mejor es la transparencia del caso. Pero esto, María del Carmen, determina que realmente entonces quién tiene el control. Por ahí, como tú lo dices, posiblemente son hasta treinta y dos o treinta y cinco, pero no saben quiénes son. Entonces, si no saben quiénes son, quiere decir que no tienen el control, pues. Así es. Porque yo llego a a a tu empresa o a a la casa y yo digo, a ver, somos cinco, me falta uno. O voy a la empresa, somos catorce, me faltan cuatro. O, y usted señor, ¿de dónde asomó? Porque estamos dieciocho. Pero si no sé cuántos son y recién se quiere hacer el censo por una debilidad y por una inoperancia, y también podría decirse por una falta de de criterio de saber quién están adentro. Y el censo no se termina, llevamos como un año creo haciéndolo. No sabemos, no, espero que no equivocarme, espero equivocarme, María del Carmen. Ojalá sepan a quiénes se los llevaron hace dos semanas de de Guayaquil hacia el rodeo. Ojalá por lo menos conozcan si se fueron exactamente quinientos, quinientos, cinco, no sé cuántos exactamente, no se vayan a haber ido a ir a la de quinientos veinticinco, o capaz que se fueron cuatrocientos ochenta, o como ahora que supuestamente son cinco los evadidos y no se sabe si son veinticinco o treinta, entonces quiere decir que el sistema falla como tal. El argumento. No está funcionando, no funciona. El argumento que se que se ha dado hasta el momento de de que de justamente porque se está retrasando esta información oficial es porque se está verificando en los pabellones para corroborar pues quienes no se encuentran pues ya en en la cárcel y se ha ha dado este argumento de que estos traslados y estas rotaciones que se han dado pues con anterioridad es lo que ha podido supuestamente generar estos cambios en 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 la información de de pabellones, pero eso es un argumento entendible o definitivamente debió haber quedado registrado en el momento en que se dieron pues esas esos cambios. No podemos justificar lo injustificable María del Carmen, o sea como tú dices es una grave preocupación de la sociedad y alguien tiene que rendirnos cuenta. Si no es el señor del SNAI pues será el Ministerio del Interior y si no es el Ministerio del Interior pues tendrá que ser el presidente de la República, pero alguien tiene que dar la cara para decirle a los ecuatorianos, esto pasa y eso es lo que necesitamos, que nos digan exactamente qué es lo sucede para ver si alguien más nos ayuda. Si ya no hay la capacidad del SNAI para poder controlar, alguien tiene que ayudarnos, alguien tiene que ayudarnos, pero si no sabemos exactamente cuántas son las personas que están ahí y no queremos decir cuántos son los que han estado ahí, quiere decir que, vuelvo a repetir, no hay quien controle, el sistema no funciona. Yo recuerdo por allá por el año dos mil doce, dos mil trece, no sé si ustedes lo recuerden María del Carmen, en la roca se escaparon, en la roca se escaparon, dejaron la puerta abierta y solamente se fueron dos, solamente se fueron dos, a la hora y media cuando los guardias penitenciarios no dieron la alerta, la policía que hacía ronda llegó y determinó que la puerta estaba abierta, no se querían ir de la roca, no se querían ir, entonces no vaya a ser que ahora, ya se nos han ido o están adentro, o capaz que, espero que no sea así, fueron asesinados y capaz que mutilados y desaparecieron los cuerpos y ahora simplemente se escaparon, o sea, si hay una desazón que tenemos en que un problema pequeño, digo yo, porque a la final somos dieciocho millones de ecuatorianos y en el sistema penitenciario creo que hay cuarenta mil personas, no podamos controlarlos, pero ese es producto también del hacinamiento. ¿Cómo puede ser posible? Que no sepamos cuánto están y no sabemos cuánto están por por celda, pues, hasta en las películas se ve en otras partes del mundo en donde dos, tres personas y pasa el el vigilante y dice aquí me falta uno o dos, pero si yo tengo hacinamiento en una celda, en lugar de tener cinco, tengo diez, pero no sé si ayer eran ocho y hoy día son diez y mañana son quince, entonces ¿cómo puedo controlar? No. Es grave, grave esa administración penitenciaria que tenemos, María del Carlos. Sí, eso sorprende realmente, se habla de control, pero no hay control, por ejemplo, el ministro del interior, Juan Zapata, usted me imagino que habrá visto el el tuit en el que manifiesta que se mantiene el control del centro, pero ¿cómo pues cómo se puede hablar de un control del centro cuando es evidente que no hay ese control del que se habla? Porque usted lo ha dicho hace un momento, si hubiera un control sabríamos en este momento exactamente cuántas personas, cuántos internos se han fugado y además con nombres y apellidos. Cuando se dice desde la del punto de vista del señor ministro, creo yo que dice control del centro porque no ha habido muertos, porque no ha habido una matanza, porque no ha habido disparos, porque no se han revelado ante la imposición de la norma del estado, los delincuentes o las personas perdidas de la libertad, yo creo que todos podemos cometer un error y tal vez algún rato estar detenidos, pero no es porque somos consuetudinarios, sino porque algo nos pasó, pero los delincuentes que son consuetudinarios son los que están teniendo el control de las cárceles. Por ahí me comentaban otro día, no lo he podido probar, no he estado ahí, que quien tiene las llaves en la noche son los los PPLs. Ellos son los que tienen las llaves, el celador o los guardias penitenciarios le dicen tenga la llave a las seis de la tarde porque yo ya ya no entro, porque si se me ocurre darme una vuelta a las siete ocho de la noche donde estoy oscuro, se me apaga la luz y soy muerto. Entonces mejor tenga usted la llave por alguna emergencia, por si se incendian, tiene que salirse, pero es por la presión que hacen los perdidos de la libertad. Entonces los perdidos de la libertad tienen la llave, se cambian de un bloque, se cambian del otro bloque, se suben para allá, la noche como sabemos es oscura y permite el ingreso de armas, el ingreso de mujeres, el ingreso de licor, el ingreso de de todo lo que sea posible, habido y por haber. Entonces ahí sí viene, como digo, que está institucionalizado el desorden, la desorganización y posiblemente, como tú bien lo dices, la corrupción que puede ser por dinero, puede ser por coerción o amenazas, pero ya pues, ya sabemos y como tú lo decías hace un minuto, pues, hace algún momento, ya nos acostumbramos. Sí, ya nos sorprende. Ahora han sido solo veinte, se han escapado treinta, ahora solo han sido cinco. Entonces, ya, ¿para qué nos preocupamos? Ya dejemos de hacer noticias, dejemos de preocuparnos porque se está interiorizando en nuestro convivir diario, en que no podemos manejar, entonces, bajemos los brazos y que hagan lo que ellos quieren, y eso no nos puede pasar en un país civilizado y democrático, por el bien común de todo el resto de los ecuatorianos, María del Carmen. Para cerrar esta entrevista, general Bravo, ¿qué se debería hacer ya en este punto con con esta crisis carcelaria tan grave que tenemos aquí en nuestro país? María del Carmen, cuando vemos las películas, a veces se le pone al delincuente que quiere escaparse de una película como el héroe, porque se logró escapar porque estaba preso, pero en muchos de los países está privatizada el control penitenciario. Aquí ya el estado ha fallado, ya vamos, no, no es de del periodo del presidente Velazo, es un problema que viene veinte años, puedo repetir, en el dos mil doce o trece, creo que se escaparon de la roca, quiere decir que no podemos controlarlo. Ya no utilizamos el penal García Moreno, que decía penal García Moreno, porque se va contra los derechos y todo eso, y no funcionaba. Pero ya hemos probado de todo. Si ya no podemos solucionarlo como estado, entreguémoslo a la empresa privada que hay en otras partes del mundo. Pero alguien dice, no, es que la empresa privada le interesa ganarse los dineros, no le interesa el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La pregunta es, sin irme contra los derechos humanos que todos tenemos que respetar, pero sí, pensando en el derecho humano de los dieciocho millones de ecuatorianos, ¿quién tiene más derecho, aquel que perdió su libertad o aquel que va a ser asesinado? Entonces, si ya no podemos, busquemos el asesoramiento internacional, pero que sea real, que sea a largo plazo. Y si es que hay que privatizar, privaticemos. Yo pongo el ejemplo en la urbanización que yo vivo, María del Carmen, hay un sistema de seguridad, hay una compañía de seguridad, pero cuando alguno de los condóminos, de las personas que habitamos aquí, tiene algún problema por una falla de seguridad, al otro día la empresa ya no está. Le cambian a la empresa. ¿Por qué falló? Claro. Porque está fallando y podría estar en peligro la vida de la persona. Pero en este caso, se asesinan cerca de cuatrocientos personas, si no estoy mal, en los últimos tres años en las cárceles, y no le podemos decir al Estado, oiga, haga algo, el Estado sale, reacciona, hace estado de excepción, canda directores, pone las Fuerzas Armadas, pone la policía, que no son los responsables, sino el sistema penitenciario. Pero iré y no pasa nada. Entonces, digo yo, privaticemos. Si una empresa viene, se hace cargo y no funciona, y hay fallas, al otro día ponemos otra, hasta que alguien nos calce, y hasta que podamos fortalecerle al Estado para que sea el real actor de soberanía al interior de las cárceles. Tampoco podemos decir que tenemos que privatizar todo, pero ante que no hemos podido y hemos fallado, pues hagámoslo. Hagámoslo y veamos si eso nos resulta. Probemos otro tipo de organización y administración que nos permita realmente tener una rehabilitación que también es derecho de las personas privadas de la libertad, pero que también nos debe permitir como Estado no estar con estos sustos, María del Carlos. Me quedo con eso, general. Entonces, definitivamente, pues, hay que buscar opciones diferentes porque haciendo lo mismo, pues, no vamos a ver diferentes resultados. Y también nos vamos a quedar pendientes del pronunciamiento oficial por parte del SNAI. Vamos a ver cuántas horas más les lleva, pues, determinar cuántos reos se han fugado de la cárcel. Nuevamente, gracias al general Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor del Ejército y experto en seguridad por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias, María del Carmen. Ojalá con transparencia nos digan la verdad, tranquilidad a todos. Muchas gracias. Esperamos todos. Gracias a usted, muy buenas tardes.